Tras dos meses de brutales combates, Turquía anunció la captura de la ciudad de Afrim que estaba en manos de fuerzas kurdas. El presidente de Turquía, Recep Erdogan, informó que el ejército y milicias aliadas tomaron Afrim, la capital del enclave kurdo en Siria. Afrim está totalmente bajo nuestro control. Unidades del ejército libre sirio, apoyadas por el ejército turco, han tomado temprano el control total del centro de Afrim, dijo Erdogan. A mediados de enero, el gobierno turco lanzó una ofensiva militar en la región con la intención de desplazar a los milicianos de una organización separatista kurda que operaba en Turquía y que es considerada terrorista por Ankara. Desde la invasión militar, al menos 289 civiles murieron, entre ellos 43 menores de edad y 28 mujeres, según el último recuento del Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Los continuos bombardeos y la inminencia del ataque terrestre turco habían forzado la huida de la zona de cerca de 200.000 civiles el pasado viernes. Según el observatorio que tiene sede en Londres, las fuerzas que integran la operación Rama de Olivo ya controlan el 87% del territorio en la región de Afrim.